¡Suscríbete! por el lado exterior de la pista, están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros en este instante, con la número 2 marcando el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, a 3 cuerpos lo hace la competida número 14, a medio cuerpo está el 1, por el lado interior de la cancha abierta y avanzando la competida número 15, muy cerca quedó el 16, muy cerca el 9, a 4,5 lo hace la competida número 13, por dentro viene avanzando la competida número 11, muy cerca quedó el 12, están ya en los últimos metros del codo y van a ingresar en el tiro derecho final, lo están haciendo en este preciso instante, continúa el 2 marcando el camino, con nueve ventajas sobre el 5, a medio cuerpo la número 12 por los tiros de la pista, en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca quedó la número 1, muy cerca viene avanzando el 11 por dentro, el 14 por fuera, más atrás lo hace la número 13, 150 metros para el disco, continúa la última vanguardia, 5 ahora con nueve ventajas sobre el 16, que por fuera va alcanzando la línea de la puntera, a cuerpo y medio queda el 2 por dentro, el 13 por fuera, pocos metros para el disco, 16 se estira, ventaja sobre el 5, van a cruzar el disco, 16 con la ventaja sobre el 5, el 13 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.